No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Estoy tratando de explicar Quiero que te fueras cierto Me cuento a detener Si me quieres convencer Que te desquieto Y eres sincero Te di con ella la pones negar Que eran tus labios Que te la besaban, canalla Unos cantores de abuelos El vincular Que solo te alabas No mientas más Si me vuelvas a llamar Me vuelvo a acordar Y a maizanzas no escuchas Esos de mí más días No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Con la ojo y olvidar Yo te la doy No vales la pena Ya debes tener Si me quieres convencer Que tienes que ir Sincero De mis sueños Ya no puedes negar Y dar tus labios Que te la besaban, canalla Unos cantores de abuelos Que el vincular Y el sol Te alabas No mientas más Si me vuelvas a llamar Si me vuelvas a llamar Me vuelvo a acordar Ya me cansas de escuchar Esos de mí más mentiras Me vuelvas a llamar Te voy a perdonar O a favor Por tu opinar No te voy a perdonar De mis sueños Ya no puedes negar Y dar tus labios Que te la besaban, canalla Unos cantores de abuelos En el vincular Y eso es Ya no puedes negar No mientas más Si me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Ya me cansas de escuchar Esos de mí más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar O a favor No miras No te la doy No vales la pena ¡Oh, no, no!